La noche es fría Que de mi no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soño siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti Que de mi no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soño siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde esos fugitivos sean amados Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde esos fugitivos sean amados Tú vives con otro y yo medio a solas, a mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina, y yo vivo en la otra Y te miro todo el día, a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte ma Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte ma Que no soy alguien, interesante, solo un cobarde ma Que hizo bastante, para este día poder acercarse ma Ya no puedo más, ya no puedo más Tienes que escuchar, lo que vine a ofrecer Que de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Sueñé siempre con tener esa velada, y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos sean amados Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos sean amados Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche es fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esa velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esa velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva El Urba ¡Suscríbete al canal!